Es una novena etapa, una corta jornada de 95 kilómetros y medio con partida en Andorra y con llegada en Cortal de Campos una jornada marcada por una ruta de 36 corredores y entre ellos muchos corredores para formar puentes el que tuvo mala suerte de entrada fue Esteban Chávez justamente en una subida importante del día el col de la gallina iba a quedar con su hinchadura problemas en su bicicleta y no iba a poder enganchar más el grupo de los favoritos donde el equipo sana trabajaba para Superman López Superman López que iba a ser el más antiguo de entre los hombres del pelotón de favoritos primero le iba a salir a marcar Nairo después iba a ser el propio Roelich el que iba a cerrar el grupo pero Superman no se iba a contentar y otra vez iba a proponer ataque para así poder distanciarse llegaron sus compañeros que estaban en la funda y lo ayudaron llegó a tener más de 40 segundos de diferencia Superman López en un día donde la lluvia les iba a jugar una mala pasada a todos los corredores sobre todo en el sector de este rato, en el sector destapado en el sector donde la tierra y la lluvia fueron un combo letal para los competidores ¿por qué? porque Superman López vería su caída al suelo al igual que Sergio Higuita lo propio también le sucedió a Primoz Roelich lo cierto es que en el final de la jornada el que iba a acelerar iba a ser Nairo Quintana que iba a sacar distancia mientras Roelich buscaba recuperar terreno adelante Bogachar se iba a ir por la victoria el jovencito de 20 años mientras que Nairo allí con un esfuerzo tremendo iba a quedar en el segundo lugar y se iba a convertir en el nuevo líder de la clasificación como ya lo fue en 2014, como ya lo fue en 2016 ahora es Nairo con este segundo puesto detrás de este joven ganador este joven gran proyecto que tiene el ciclismo mundial Tadej Pogachar el vencedor del día Nairo con su segundo lugar es el nuevo líder de la clasificación general antes del día de descanso y antes de la crono del martes Nairo cambia la camiseta verde por la camiseta roja la decimos quinta en su carrera deportiva aquí Roelich en el tercer lugar Superman López se deriva unos segunditos a pesar de la caída y de tener su bicicleta maltrecha igualmente queda tercero en la clasificación general Bogachar el ganador del día la general Nairo Quintana como líder Roelich como escolta 6 segundos Superman López a 17 Alejandro Valverde a 20 segundos otra roja para el gran Nairo por su parte Superman López queda y sigue con la camiseta blanca que lo identifica como el mejor joven de la carrera al corredor colombiano los dos colombianos allí en el lote de los de punta a la espera ahora del descanso el lunes y luego ya el martes una decisiva contrarreloj de 36 kilómetros con el maro de la carrera la carrera la carrera con el maro de la carrera ¡Gracias!